y por qué no salta bueno aquí aquí me veis corriendo los anfermines tocándole los cuernos a este toro de pelaje y como me veis es de verdad aquí en la cabeza del toro corriendo los anfermines el cuerno es impresionante que carrera me puede dar una corna pero vamos es ahora nunca y soy yo como podéis ver y estos son unas vacas evidentemente las que van a llevar el tiro de la virgen del rocío veis perfectamente veis aquí no se los anfermines es el rocío no se los anfermines es el rocío y el rocío y el rocío y el rocío se las pres wenig se le dar a que se va a hacer a la virgen del rocío y el rocío y el rocío y el rocío y el rocío que va a cosechante con un rígito que va a tener Gracias por ver el video.